El maestro Rafael Pineda despidió el año con su ya tradicional concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cúcuta que se viene realizando desde 1993 por su Academia de Música. Han pasado cientos de personas, de las cuales algunas siguen hoy sus pasos y otras lo tienen como un entretiempo. Sí, hace más de cuatro años estoy recibiendo clases con el maestro Pineda, clases que van de ritmo, de melodía. Estamos aprendiendo a tocar este asofón y realmente es un honor ser estudiante del maestro Pineda. Una persona que ha batallado toda su vida para llevar a la música a los niveles que tiene hoy en Cúcuta y que lo manifiesta en actividades como las que se desarrolla hoy, en donde presenta su orquesta sinfónica. Son más de 40 muchachos que deleitan con sus artes musicales a toda la ciudadanía cucuteña. El gerente de Aguas Capital, Hugo Vergel, participó en el concierto y contó que él es un asiduo estudiante del maestro Pineda. Recalcó que aunque la orquesta sinfónica es juvenil, él está tomando clases de instrumentos y tiene dos hijos que sí están en la juvenil de Cúcuta. Sí, no, indudablemente son de esos actos que enaltecen la cultura cucuteña, de esos personajes que han trabajado fuertemente para que Cúcuta sea cada vez mejor, porque cada muchacho que se forma en la música tiene un sentir, una manera de vivir su comunidad y un pensamiento muy constructivo hacia esa ciudad que tanto queremos.